y la plaza y la plaza no sabemos que celebran, que van a hacer, pero mucha gente aquí en la plaza conmigo para youtube pero, como se llaman, pero ya, hay que dieron algo, me están preguntando ¿vieron comida? ¿vieron un pocito? Jukila estamos en Jukila la entrada de la iglesia hace 41 años vine de aquí hoy lunes 6 de enero, ¿verdad? 2020 ¿quién nos va a tomar un ficha? sí no 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 no